No van a hacer a periodizar tiempo, eh, Malverno. Mira, en un principio ganó los dos campeonatos en un principio con el segundo partido. ¿Qué ha tenido el campeonato? El Renault. En teoría era el más malo de todos los puertos. Y luego, si supone, digamos que tenía el segundo partido, no ganaba. Yo creo que el campeonato es porque los altos se avivieron, porque era un malo, pero sería un malo. Sí, mi problema es que ha estado mal asesorado. Mal asesorado, ¿sabes? Por la gente que se rodea. Ya es bueno, hay un buen asunto, una buena ropa y nada, porque este es el mejor, pero así. Ya, pero lo peor es eso. Ya, ya ves. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ya, ya ves. Ya, ya ves. Ya, ya ves. Ya ves, ya ves. Ya ves. Ya, ya ves. Ya ves. Rec corrupta. Ay 읽ó, ay esp roll. La vez. Ya ves. ¡Gracias! 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 No veo ni pelote, ¿eh? Lo estoy enfocando a ojo, ¿eh? No, no, ya quedará ya, eh. 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 Sí, porque ya tengo los brazos. No, ya quedará ya, eh. No, ya quedará ya, eh. No, ya quedará ya, eh. ¿Eh? ¿Has visto dónde ha salido? No, ya quedará ya. No, ya quedará ya.